hola hola amigos como están soy camilo cruz hoy les estoy hablando desde aquí desde esta plantación de caña de azúcar que queda cerca la ciudad de nuevo orleans estará una plantación que por allá mediados del siglo 19 1840 50 empleada va más o menos a unos 120 esclavos que trabajaban aquí en esta plantación de caña de azúcar y esto me hace pensar acerca de una historia que ilustra algo que a mí me parece uno de los principios más importantes del éxito y eso es querer siempre trabajar en nosotros mismos más de lo que trabajamos para otras personas y te voy a decir a qué me refiero hace poco estaba hablando con una persona que quería empezar su propia empresa pero me decía que no tenía el tiempo suficiente porque empleaba casi la mayor parte de su día trabajando para otra persona en un empleo y entonces no le quedaba tiempo para pensar en empezar su propia empresa y yo decía qué curioso esta persona trabaja 8 10 12 horas para alguien más y sin embargo no encuentra el tiempo suficiente para trabajar en algo propio y me hizo pensar acerca de una historia de una plantación como esta en donde había un grupo de esclavos como el que acabo de mencionar que trabajaban en esta plantación de caña de azúcar pero había un esclavo muy particular muy muy curioso que un día llegó a esta plantación y era un esclavo que él quería lograr cosas para él que veía más allá de la situación personal que estaba enfrentando que hablaba de sueños de metas de no permitir que el capataz los robara a ellos de su dignidad humana y por supuesto esto pues no le caía nada bien al capataz entonces para él estaban los trabajos más difíciles como castigo estaban las jornadas más largas para asegurarse el capataz de que él no fuera una influencia positiva en la vida de los otros esclavos ni los albolotaba ni los hiciera ver más allá de su realidad y entonces mientras los otros esclavos trabajaban 12 horas él trabajaba 16 18 horas siempre en los peores trabajos como escarmiento a esa osadía de querer va a ver más allá de esa circunstancia personal que estaba enfrentando pero cuenta la historia que cada vez que él llegaba después de las 14 16 horas de trabajo en lugar de irse a acostar a dormir en la estera como el resto de los esclavos él llegaba y agarra sacaba un asadón que guardaba él y salía de de la casucha donde vivían los 10 12 esclavos amontonados por casucha y salía y hacía trabajaba en un jardín que él tenía sembrando algunas hortalizas tomates y algo que sembraba él y los demás esclavos se reían de él porque decían que absurdo que hace él sembrando si eso no alcanza para nada no alcanza para comer pero él iba y se caía día tras día hacia lo mismo y podía llegar después de 16 horas de trabajo continuo y estaba ahí por supuesto el capataz estaba totalmente enfurecido de ver que no estaba quebrantando el espíritu de este osado esclavo y los demás esclavos comenzaron a resentirlo porque entonces pensaba que el capataz la iba a agarrar en contra de todos ellos o peor aún los enfurecía el hecho de que él quisiera enseñarles a ellos que él era mejor que ellos pero él no le prestaba atención de nada de eso todos los días después de 14 16 horas llegaba agarraba su asadón e iba a trabajar en su huerta sin problema hasta que un día enfurecido otro de los esclavos lo agarró y le quitó al asadón y lo botó porque llegó él después de 18 horas de trabajar con las manos sangrientas con las rodillas peladas que vuelto nada de tierra de pies a cabeza y en lugar de caer ahí como lo tuvieron que lo tuvieron literalmente que ayudar a entrar porque no podía entrar a la y en lugar de caerse a descansar agarró su asadón como siempre lo hacía entonces uno de los de los esclavos más viejos ya no pudo más ya no pudo contener su ira su rabia y esto lo agarró el hijo oye pero tú qué quieres hacer quieres matarte que es que estás creyendo que estás haciendo nos estás tratando de enseñar una lección nos estás tratando de mostrar que tú eres mejor que nosotros qué es lo que te traes con esta absurda idea de ir a trabajar en ese jardín y él dijo sabes que hoy trabajé 16 horas para una persona persona a la que no le importó nada a la que no le importa si yo muero o vivo que no le importa nada mi futuro porque en ojos de él no tengo futuro y trabajé 16 horas para esa persona hoy y qué triste sería irme a dormir sin trabajar por lo menos una hora en algo propio para mí mismo y por eso es que voy a trabajar en ese en ese jardín y sabes que yo pienso que a veces nosotros nos sucede como el esclavo que estaba dándole un escarmiento a este joven que estamos tan preocupados por trabajar y hacer un buen trabajo para otros pero nos preocupamos por el trabajo que tenemos que hacer en nosotros mismos así que si tú estás pensando en emprender un nuevo negocio en crear una empresa en ir y estudiar una nueva carrera pero no lo haces porque no te queda tiempo porque el tiempo que tienes lo tienes él lo dedicas a un empleo a lo que sea piensa no te vayas a dormir sin trabajar por lo menos una hora en ti mismo ya trabajaste 10 horas en un empleo está bien pero no salgas de ese empleo diciendo estoy cansado no puedo hacer nada más trabaja en ti mismo trabaja en un negocio que quieras empezar en una nueva carrera que quieras comenzar en algo que quieras estudiar pero no le dediques la mayor parte de tu día a trabajar para otros y olvidarte de ti y de tus sueños un abrazo y como siempre nos vemos en la cumbre del éxito